de energía, vamos a hablar de sustentabilidad y también de transiciones y metas. ¿Por qué? Porque se va a desarrollar la quinta convención anual Energía para la Sustentabilidad, Transiciones y Metas organizado por la Cámara Empresaria de Medio Ambiente y la Eurocámara Argentina. Por eso vamos a hablar con Gabriel Valerga, el licenciado Gabriel Valerga, presidente de la Cámara Empresaria de Medio Ambiente. Gabriel, muy buenas tardes, Pablo Gau y la Melga te saludan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por atendernos y creo que es un gran desafío a esta altura del año en noviembre salir a realizar un evento de estas características donde venimos en un año eleccionario donde todavía falta definir algunos actores, ¿no? Bueno, sí, la decisión de hacerla a fines de noviembre después de todos los procesos eleccionarios fue precisamente por eso, para tener en claro, por lo menos tener el gobierno elegido y poder encontrar algunos interlocutores en esta temática. Gabriel, ¿qué fecha es? ¿29 de noviembre es el día? Exactamente, el 29 de noviembre lo vamos a realizar en conjunto con Eurocámara, como venimos haciéndolo desde hace varios años, y también sumamos al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, quien nos ha cedido sus salones para llevar a cabo la convención. Es decir, que lo van a hacer en el Salón Auditorio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas en forma presencial, pero también tenemos la posibilidad de hacerlo virtual, ¿no? O presenciarlo virtualmente. Sí, sí, la modalidad híbrida ya la ensayamos el año pasado en la cuarta convención, porque hay mucha gente del exterior, del interior del país que no puede viajar, o del exterior también, que nos viene siguiendo en estos encuentros, así que vamos a transmitirlo por streaming para aquellos que no pudieran acercarse hasta Buenos Aires. Ustedes plantean energía para la sustentabilidad, transición y metas. La transición es el gas, también las metas, ¿es la descarbonización? Bueno, sí, digamos que el gas es el combustible de transición por naturaleza, porque la Argentina está siendo gran productor y es una oportunidad que tenemos. Pero también vamos a hablar de otros actores importantes en este proceso de la transición y del futuro sustentable del consumo de energía, digamos, que por ejemplo es el litio, es el hidrógeno verde. Creo que la Argentina tiene grandes posibilidades en materia energética, no solamente para autosustentarse, sino también para ser importante exportador. Qué bueno esto que traes a la mesa, ¿no? Esta matriz, digamos, sustentable energética. Y en la matriz sustentable, vos ves el litio, el hidrógeno, ¿cómo ves el desarrollo de nuestro país? A nivel litio tenemos una de las cuencas más importantes, puedo decirlo, ¿no? La tercera en el mundo. Pero a nivel hidrógeno, ¿nos falta desarrollar políticas? Bueno, tenemos gran potencial en materia de hidrógeno verde, pero también en materia de hidrógeno azul, inclusive de hidrógeno rosa. Tenemos muchas posibilidades. Nos falta un marco regulatorio que garantice el funcionamiento de esta industria, porque es toda una industria, pero me parece que resuelto eso, vamos a tener un interesante panorama hacia el mercado europeo, que nos está demandando mucho este tipo de energías, y saben que aquí hay buenos vientos, hay cómo producir buena calidad de hidrógeno. Y también tenemos algo muy importante, que son el conocimiento, las universidades, los profesionales que ya están empezando a trabajar en la materia, y nos puede poner en una posición de desarrollo de estas tecnologías de producción muy, muy ventajosa. Contanos ahí un poquito rápidamente las diferencias entre el hidrógeno azul, el verde y el rosa, que tampoco lo tenemos. Bueno, el verde es el que se produce a partir de energías renovables, puede ser eólica o puede ser solar, como las dos principales. El azul es el que se produce con gas, pero absorbiendo el dióxido de carbono que emitiríamos a partir de esta producción, de este combustible. Y el rosa es hidrógeno que se puede producir a partir de energía nuclear, que es una energía limpia también, que bueno, con los cuidados tecnológicos que corresponde, las medidas de seguridad, no deja de ser una energía limpia, y con muy buenas características para producir este tipo de hidrógeno, llamado rosa. Ustedes desde la Cámara siempre están impulsando este tipo de eventos, están impulsando cambios en lo que es la normativa para el impulso. En este caso, por ejemplo, es de matrices energéticas y poder impulsar normativa para la producción, ya sea de hidrógeno, acompañar el crecimiento del litio, y también acompañar, digamos, la nueva matriz energética sustentable. Gabriel, contale a la audiencia quiénes componen la Cámara Empresaria y Medio Ambiente. Bueno, la Cámara está compuesta por diferentes socios que trabajan en todo lo que es productos y servicios ambientales, consultoras, laboratorios, empresas de ingeniería, estudios legales, en fin, todo lo que tiene que ver con este amplio abanico multidisciplinario que es el ambiente. Y somos una Cámara básicamente técnica que trabajamos para mejorar las condiciones de operación, tanto desde el punto de vista legislativo como tecnológico y sus monitoreos y todo lo que respecta a que las cosas se hagan, pero que se hagan bien, que la industria se desarrolle, que las actividades económicas que el país necesita se desarrollen, pero con todos los cuidados ambientales del caso. Y bueno, la sustentabilidad es la palabra clave hacia dónde tenemos que ir, junto con la descarbonización de la industria y de la matriz energética. Gabriel, justamente por qué te preguntaba esto, para que la audiencia lo entienda y también para entender que hay un trabajo, a mi criterio, faltante a nivel normativo, que la agenda ambiental, legislativa, todavía necesita un cierto trabajo y necesitamos leyes, por ejemplo, humedad, ley de envases, entre otras. ¿Vos creés que un nuevo gobierno puede dar un aire en materia ambiental, en materia legislativa, y podamos encaminarnos hacia eso que queremos como objetivo de sustentabilidad y del manejo de nuestros recursos naturales en el país? Y sí, Pablo, es que creo que no nos queda otra, que tenemos que modernizar nuestra legislación, porque además el mundo nos va a pedir esto. O sea, nosotros tenemos que insertarnos en el mundo en esta temática también, y además teniendo la posibilidad de ser proveedores de energía, inclusive necesitamos ayornar nuestra legislación, hay de base cierta legislación de buena calidad, pero hay que modernizarla, hay nuevos conceptos, hay nuevos elementos que hay que tener en cuenta, especialmente en todo lo que tiene que ver con energía y con sustentabilidad de los procesos, desarrollarnos en un medio que nos permita, digamos, tener un futuro previsible, ¿no? O sea, hoy en día ya se discuten otros temas de los que se discutían en la década del 90 cuando se hizo la mayor parte de nuestra legislación ambiental, con lo cual tenemos que hacerlo si o si no nos va a quedar otra. Sí, hay que acompañar esos avances, por eso también, y esto ocurre a nivel personal mío, a nivel energético, sea quien sea el candidato que gane, no habría grandes cambios. El gran interrogante hoy es qué pasaría con el ambiente, pero bueno, eso es para otra discusión, Gabriel. Gabriel. Bueno, sí, por supuesto. La vamos a discutir pos-elecciones porque además ahí ya con presidente puesto vamos a ver qué pasa a nivel ambiental que es el gran interrogante. Por lo pronto, la cita es, el 29 de noviembre en el Salón Auditorio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas se desarrolla la quinta convención anual Energía para la Sustentabilidad Transición y Metas organizado por la Cámara Empresaria de Medio Ambiente y por la Eurocámara. Más informes www.cámaraambiental.org.ar ¿Lo dije bien? Perfectamente. Gabriel, nos vemos ahí, seguramente los estaremos acompañando. Abrazo grande. Cómo no, los esperamos. Muchísimas gracias, Pablo, y a todos. Que tengas buena semana. Y era Gabriel Valdner, el presidente de la Cámara Empresaria y Medio Ambiente que nos contaba de esta quinta convención anual. Medio Ambiente